Otro crimen quedará sin resolver. Con un podcast que tiene, un economista que lejos de estar en la concepción ortodoxa, incluso en sus podcasts antes de las elecciones decía que había que votar a masa, él dice que el gobierno va hacia el rumbo indicado, que había que ir para Mar del Plata, de hecho muchos periodistas después copiaron esa premisa de que había que ir para Mar del Plata, pero que está yendo a una velocidad muy apurada. ¿Vos considerás que el gobierno, al margen de que te puede gustar o no este modelo, está yendo para el rumbo indicado? El rumbo económico del gobierno es un desastre. No conozco a ningún economista profesional que esté diciendo lo que dice, no lo conozco al colega, lo que está diciendo ese colega, no conozco a nadie que seriamente en una mesa profesional diga que está yendo para el lugar indicado. No a nadie, sea marxista, liberal, neoliberal, peronista, no conozco a nadie. Y como el único economista narcocapitalista que hay aparte de Milay, está peleado con él y es el que más lo critica, te diría que el único que dice que están siendo para el lugar indicado desde el anarcocapitalismo es Milay. Así que bueno, no sé lo que dice el colega, no lo escucho, merece mi respeto, pero no conozco a nadie, ese sería el primero. ¿Cómo decís que se llama? Leandro Sigareles, sí, quizás teniendo en cuenta las variables, por ejemplo, como el superávit fiscal de los primeros meses... No hay superávit fiscal, no puede un economista profesional decir que hay superávit fiscal bajo la evaluación de caja. Eso significa que el ministro de Economía dice que hay superávit fiscal porque no paga las deudas. Imagínate que vos no podés administrar ningún negocio así. Y de tu papá te dice, estás ganando plata un montón, mirá toda la que tengo. Ah, qué bien, hijo, supongo que estás pagando las deudas. No, no pago ninguna. Ah, qué divertido, tu hijo se da vuelta y se va. Bueno, eso es lo que está haciendo el ministro de Economía. Así que un economista profesional decir que hay superávit con el concepto caja es ridículo, porque eso violenta la sana administración, no sea de un hombre de negocio, de cualquiera que quiera administrar algo. ¿Cómo vas a administrar algo? Recaudando y no pagando la deuda. Y a vos te parece que eso es superávit. Es una cosa increíble. Ahora, yo no creo que un economista profesional esté diciendo... No, no, de hecho desmenuza él que no se le está pagando a Camesa, que hay transferencias que no... Y entonces es que superávit fiscal. Bueno, hay una reducción del gasto significativo, pero hay otras variables, digo... No, 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 no. No, porque también está reduciéndose la recaudación. Sí, eso... Por lo tanto, eso está mal conceptualmente. Nunca podés encontrar el equilibrio con la economía de recesión, por más que achiques el gasto. Porque vas a recaudar menos. Esto lo sabe cualquier economista profesional. Y es lo que está pasando. Sí, en marzo cayó la recaudación de 1 real de un 16%. Bueno, si vos vendés menos, pagás menos impuestos. Si es que pagás. Entonces es obvio que cada vez vas a recaudar menos. Así que tampoco es cierto lo que estás diciendo. Ya van dos, dos hundidos. Le continúo con otras variables que pueden ser las que muestra el gobierno en esta idea de estamos mal pero vamos bien. Acumulación de las reservas. No, no es cierto. Acumula porque no paga importaciones. El pasivo, el balance del Banco Central se deterioró de que llegó 1000 euros. Las deudas, el pasivo, crecen más rápido que el activo. Tres hundidos ya tenés. Seguimos así, te quedás sin flota. Bien. Le continúo con otra variable. La desaceleración de la inflación. No, pero si no vendés, ¿qué querés? Aumentar los precios. Era obvio. Yo hace más de 45 días que dijimos que la inflación va a dejar de ser un tema. Si no vendés, ¿qué vas a aumentar los precios también? Encima, desacelera la inflación con una... Ya no hablamos de recesión. Hoy se está hablando de depresión económica. La última vez que tuvo la Argentina fue en 1930. Acá llegó para el 32. No, no, no. Y porque cuando decís la inflación va a dejar de ser un tema es porque decís que no va a... Pero si no vendés, hermano, el problema es que cierran los negocios cuando no vendés. Hoy el problema es que empezás a tener el remate de los stocks y entonces resulta que la mercadería que tenés vale menos. Es al revés. Es un desastre lo que está haciendo este muchacho. No tienen ni idea de lo que están haciendo con la economía. Mirá que Alberto Fernández fue un croso en la economía, pero estos son peores. O sea, no hay ninguna variable a vos que te entusiasme. Bueno, por lo menos van a acomodar esto. Nada, hermano. Es un desastre. Es un desastre lo que están haciendo. También dicen que están acomodando la distorsión de los precios relativos. Hola, Guillermo. Uy, se me cortó ahí. Hola, Guillermo. Te perdimos un poco ahí. Creo que es tu señal, quizás. Sí, porque nosotros estamos bien de señal. Bueno, ahí está Guillermo con nosotros. Guillermo. Hola, Guillermo. Te estoy escuchando entrecortado. Creo que es la señal de tu móvil. Sí, porque estoy en viaje a Florencio Varela para un año. Ahí te volví a agarrar estupendo. Pero amigo, ¿cómo vas a pensar vos que pueden estar compensando o poniendo en el lugar ubicado el precio de las tarifas si no haces costo? Si no haces costo, ¿cuál sabés vos cuál tiene que ser el precio o lo que pagás de tarifa? Eso es una estupidez. Si vos no haces costo, ¿por qué aumentás las tarifas? Es una locura lo que están haciendo. Si no haces costo, decime vos cuánto es el costo del mega. No lo sabés. Yo tampoco. Decime cuánto es el costo del barril de petróleo. Entonces, ¿por qué decís que estás retrasado? Porque en Uruguay lo pagan más caro. Mirá qué gracioso que son. En Uruguay ya no tienen una gota de petróleo. Ok. O claramente no estás a favor de los aumentos en las tarifas. Pero ¿cómo vas a estar sin hacer costo? Ni a favor ni en contra. Claro. Las cosas aumentan si no cubrís los costos. Pero si no haces costo, ¿cómo sabés que tenés que aumentar? Pero es sentido común, viejo. Bien, bien. Es sentido común. Los economistas que dicen que eso está bien. Es porque le pagan las empresas. Igual que los perirritas, ¿no? Es tu caso, ¿no? Sí, sí. No, yo de economía leo y escucho mucho. Pero bueno, trato de ir contando. Seguramente estamos hablando de sentido común. Si no existe costo, ¿cómo sabés que está caro o barato? No, no, no. No hay forma de saberlo. Claramente es un gobierno que le está dando un guiño a las empresas energéticas, ¿no? Sin importarle si el precio es acorde o no. Bueno, pero eso es robar. Meterte la mano en el bolsillo. Eso no es hacerle un guiño. Te estás robando, hermano. No, si vos ves que un señor le roba la billetera a una señora abriéndole la cartera, no es un guiño, ¿eh? Te estás robando. Se llama uso, digamos, porque no es a mano armada, ¿viste? O robo al descuido, también le dicen. ¿Ves un programa económico que va rumbo a la dolarización? No hay programa económico. Los anarquistas no hacen programas económicos, no hacen planes, por eso son anarquistas. ¿Y qué están haciendo? ¿Por qué tienen como horizonte, por ejemplo? Un esquema económico, es un esquema. ¿Y por qué crees que hay...? Los anarcocapitalistas no planifican. ¿Por qué hay un visto bueno del mercado en líneas generales? Si vos querés saber por qué no planifican los anarcocapitalistas, no te interesa. A ver. Porque ellos dicen que los únicos que pueden pensar el futuro son los empresarios. Y los que planifican son los gobiernos. Y no pueden planificar sobre algo que no conocen y que aparte son una asociación ilícita. Entonces, los anarcocapitalistas no tienen ni programa ni planes. Ok, ok. Entendido el punto. ¿Por qué hay un visto bueno del mercado? ¿Por qué hay un fervor? No, no, no. ¿A qué llamas mercado? Yo llamo mercado a la feria donde vas a hacer las compras. No, bueno. Bueno, vos, depende de a qué llames mercado vos. Decime a qué llamas mercado y yo te digo si hay un fervor. ¿Al mercado económico del bono, de las secciones? Eso no es economía. Eso es el especulativo rentístico. Eso no es economía. El mercado económico donde vos vas a hacer las compras. El mercado especulativo es el de los bonos, las acciones, el que vos acabas de describir. Ahí sí, hay un fervor porque siempre los muchachos están a la espera de que llueva para venderte el paraguas. Bueno, eso en este momento engancharon esa beta. Pero eso, ¿cuánto es de la economía? Vos te imaginás que a cuántos conocés vos que vivan de eso. En cambio, conocés a un montón de gente que transfiria de su trabajo y eso están todos mal. Empresarios o trabajadores, están todos mal. Todo el que produce y vende algo está mal. Todo, sea grande, chico, mediano. Y la cinga está cerrada. ¿Y por qué sigue teniendo dentro de todo una imagen positiva, aceptable, Javier Milei? ¿Cuánto es la que vos decías aceptable? 50% No, no, no. Estaba en el 50%. Cuando él asumió, tenía una imagen positiva del 68-70%. Y ahora tiene una imagen positiva y buena, muy buena, y buena de 44%. Bueno, me parece aceptable, pero me parece aceptable por teniendo en cuenta todas las cosas que nosotros sabemos. Quería saber el número. Vos me decís 50, yo te doy el número que corresponde. Alrededor de 50 según las diferentes consultoras, pero ponele 44. Bueno, no, no. El promedio te da 44. Bueno. Y ahora que le da 37. ¿Aceptable? Está bien. Si decimos que es 44, bajó. De 68 a 44 es 3 meses. Bueno, pero por los resultados que vos estabas graficando recién, ¿es aceptable? Bueno, si la definición de aceptable es 44, te lo acepto. Para mí no es aceptable. Bajar 24 puntos en 100 días no es aceptable para mí. Porque entonces baja otros 24 en los próximos 100 días y se tiene que ir. Porque un presidente con 20% se tiene que ir. Así que no, no, no me parece. Debo decir que bajar 24 puntos es aceptable. Y chavos te digo, mirá, en 100 días bajar 24 puntos. No, no. Imagínate esto de 100 días más. No, claramente. Claramente digo que es por lo que uno ve en la calle, por lo que está sucediendo en materia económica, en la doméstica. Cada 10, 4 de cada 10 o 4 y medio de cada 10 te dicen que están de acuerdo. Bueno, me parece un montón. Perdón, pero me... No te digo que no, pero si dentro de otros 100 días baja otros 24, como para... Bueno, sí, serán 2 de 10. Por eso hay que esperar, hay que volver a hablar dentro de 60 días, 90 días. Que es cuando se empiezan a cumplir los 4 o 6 meses que dije que era... Es que esto yo le veía patas cortas. Dentro de la ley y el orden le veo patas cortas. Pero recién pasaron 3 meses y todavía faltan otros 3 meses. Y ya en los primeros 3 meses bajó 24 puntos porcentuales. De 68 a 44. Ahora te faltan otros 100 días, más difícil. Imagínate si dentro de 60 días cuando hablamos, 90 te dice que tiene 20 de imagen. ¿Vos qué vas a decir? Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Iván Cedesóler lo saluda. Le pregunto, cambio totalmente de tema, ¿qué va a pasar con el peronismo? Se está organizando, ahora estoy diciendo un acto a Florencio Valencia. Se está organizando, andamos bien. El 13 de abril presentamos el plan de gobierno. Después vamos a hacer la confederación justicialista. Y después volveremos al gobierno cuando Dios quiera. Siempre dentro de la ley y el orden. ¿Se ve con ganas de presentarse en 2025 para diputado nacional? No sé, eso veremos. Lo que tengo ganas es que se organice el peronismo y hacer el plan de gobierno. ¿Y cómo debe ser ese peronismo? Lo veo muy bien al peronismo. Lo veo muy bien, con ganas. Anduvimos por distintos lugares del país. Con mucho fervor. Abajo están con mucho fervor. Los dirigentes intermedios se están organizando y arriba, bueno, hay los muchachos que sí, que sí, lo que es el otro. Bueno, pero es importante eso. ¿En esa reconfiguración del peronismo debe ser con el kirchnerismo adentro o sin el kirchnerismo? No, es de abajo. Es de abajo para arriba. Es vertical, pero es de abajo para arriba. No sobra a nadie y no debe faltar a nadie. No sé a qué llamar el kirchnerismo. No, por ejemplo, que... Le tenés que preguntar a los kirchneristas qué es el kirchnerismo. No, bueno, pero por ejemplo, que siga teniendo tanto poder político dentro del PJ. Es el presidente del PJ, Máximo Kirchner, en la provincia de Buenos Aires. No, pero yo estoy hablando del peronismo, no de la herramienta electoral. Te dije que vamos a tener una confederación justicialista con todos los partidos de base doctrinaria. Yo, por ejemplo, soy presidente de Principio y Valores. Partido de Pino Solana, él se murió, pero está el presidente que es mendocino. Partido de Moyano, el partido de Rodríguez Sá, el partido de Pichetto, tenemos un montón de partidos. Ok, su construcción excede la cuestión partidaria. El partido justicialista, por estar conducido en su momento por Alberto Fernández, perdió la hegemonía de representación del movimiento peronista. Por eso va a ser una confederación partidaria. Vamos a hablar de uno de los partidos que van a integrar a la confederación. Ahora, pregúntale a Máximo Kirchner si es kirchnerista, que se defina que es el kirchnerista. No, bueno, pero al margen de cómo se catalogue él, ¿es alguien que ahora, por ejemplo, ha ramado en la lista de Unión por la Patria, el sello que abarca el peronismo, es uno de los que más injerencia tiene, junto a Axel Kicillof? No, pero eso no es peronismo. Eso fue socialdemocracia. Eso fue Alberto Fernández. Entonces va a dejar de llamarse... El gobierno fracasó por ser socialdemócrata. Está bien, pero ¿qué pasaría con Unión por la Patria, por ejemplo, en esta configuración que decimos? No existe más Unión por la Patria. Sigue una alianza. Terminó el día de la elección. Bueno, los diputados, los concejales, los senadores siguen siendo Unión por la Patria. Y depende, qué sé yo, en el caso de Santoro, volverá al radicalismo o hará su partido. ¿Qué me querés decir que Santoro es peronista? No lo querés a Santoro en el peronismo. Pero ¿cómo es peronista, Santoro? Bueno, fue candidato a Unión por la Patria, jefe porteño, y no le fue tan mal. Pero eso lo que explica es que fueron socialdemócratas o no que fueron peronistas. ¿Vos querés ver el vaso del lugar que lo ves vos? No, pero recién dijiste que no sobra nadie. Y yo comparto con esa visión. Pero los peronistas, no Santoro. ¿Estás un poco enojado con Santoro porque dijo que prefería a Miriam Bregman en vez de Guillermo Moreno? ¿Pero cómo voy a estar enojado con Santoro? ¿Por qué me voy a enojar con Santoro? ¿Qué dijo de Guillermo Moreno? No te entiendes. Le preguntaron a él, ¿a quién preferís, a Miriam Bregman o a Guillermo Moreno? Y dijo, no, por escándalo a la rusa, a Miriam Bregman. Sí, está muy bien. ¿Qué le puede? ¿Qué? ¿Vos no conocés un montón que se comen los bocos? ¿No conocés vos? ¿Nunca conociste lo que se comen los bocos? Y le preguntan, ¿qué querés? ¿A Miriam Bregman o a Guillermo Moreno? Dice, ¿viene a Bregman? Yo digo, ¿qué? ¿Hay un montón que se comen los bocos? Viene de hacer unas buenas elecciones, Leandro Santoro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, sí, hay radicales. En la Ciudad de Buenos Aires hay radicales. O sea, ¿vos bajo ningún punto de vista te entra que Santoro esté en las líneas peronistas? Pero vos me estás cargando. Bueno, no, él es diputado de Unión por la Patria. Fue el candidato a alcalde porteño por Unión por la Patria. Llamalo, pregúntale si es peronista. Y después me llamás a mí y me decís lo que te dijo. Bueno, yo ya no sé qué es ser peronista o radical mucho. Me pierdo cuando se cambian en tres filas. Vos me lo... Se supone que porque no sabés, me pregunto, ¿me llamás a mí para que te expliquen? Se supone que es eso. Que vos, como no sabés, me llamás a mí para que te expliquen. ¿No? Se supone que para eso me llamás. Yo te explico, ¿quiénes son peronistas? Los doctrinarios. Santoro, los doctrinarios, no. Bueno, entonces ya sabés quién es peronista y quién no. ¿Cristina es peronista? Cristina, no hay ninguna duda que ella se tiene que definir. Está afiliada al partido justicialista de Santa Cruz y últimamente dijo que era peronista. Pero en el gobierno de Alberto Fernández gobernaron como socialdemócrata. Así que si el árbol se lo conoce por sus frutos, te tengo que decir que no. Bien, la última. ¿Considerás que Cristina tiene que tener lugar y relevancia en el armado lista tanto de 2023 o de 2025 en este peronismo? Porque no estoy hablando de las listas, estoy hablando de la reorganización del peronismo. El peronismo es un movimiento. Para hablar de las listas y los partidos están los radicales. Nosotros somos movimientos. Puede ser que vos no hayas visto nunca funcionar al peronismo como movimiento. Y eso te lo acepto. Porque en este siglo no funcionó el peronismo como movimiento. Pero el peronismo es un movimiento, no es un partido. Para ver los partidos son los comunistas, los radicales. Nosotros somos un movimiento. Se llama movimiento peronismo. Y vos meta, dale y dale con el partido. Pero no es culpa tuya eso. No, no, bueno, me interesa un poquito la rosca política que se está... Bueno, por eso hablar con lo de la rosca política. Bueno, es que, pero Guillermo, tener reuniones... Pero eso no es rosca política, es organizar el movimiento. Bueno, está bien, pero después organizas el movimiento para querer ganar elecciones. Sí, creo. Y bueno, y ahí tenés que entrar a la rosca, Guillermo, inexorablemente. No, no, eso es organizar el movimiento. Cada vez que ganamos las elecciones es porque organizamos el movimiento. Está bien. No podemos decir rosca. Y bueno, pero el armado de la lista, Guillermo... El armado de la lista será en el marco del Consejo Superior del Movimiento Peronista, como fue siempre cuando fuimos exitosos. Precisamente por eso es movimiento y no es el partido. En el partido es rosca, en el movimiento no es rosca. Ahora, yo no te echo la culpa a vos de la ignorancia. Es porque, lamentablemente, en este siglo, el movimiento peronista funcionó desde el partido justicialista y por eso terminamos así. Pero yo te estoy diciendo ya cuatro o cinco veces que vamos a organizar el movimiento peronista. Ok, bien. Cuando me hablas de la rosca, está bien, no es culpa tuya. Es que el movimiento peronista no lo viste trabajar como movimiento. Lo que es culpa tuya es que no quieras aprender. No, 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 aprendo, aprendo. Bueno, yo sí, entonces se aprende, tenés que lo que yo te digo, incorporarlo y... Lo incorporo, lo incorporo, me cuesta trabajo entender que no va a haber rosca política en el armado de lista. Si te cuesta trabajo, está bien. Está bien que te cueste trabajo. Entonces me preguntás, a ver, no entiendo lo que es el movimiento. Usted me puede explicar, ah, es una novedad, pero no contradecir. Si no se entiende, si no se entiende, está mal contradecir, porque el público se da cuenta. Que no entendés y encima querés enseñar. No, no, jamás. También que no sepas. También que no sepas, porque yo te estoy diciendo lo que es culpa nuestra, que vos no sepas. Ahora, lo que es culpa tuya es no querer aprender. No, no, no. Y la manera de aprender no es contradiciendo. Está bien, no es, es escuchando, ya, esto no entendí, esto no entendí, esto se vuelve a aplicar. Porque también puede ser que no entienda porque yo me estoy explicando mal. No, por supuesto, no lo contradigo, Guillermo, solamente digo que, y es verdad, yo soy un periodista joven, a pesar de que me gusta la historia todo, uno ve cómo son los armados de lista y la cocina... Con los armados y otra vez la cosa, bueno, listo. No vale la pena, si ya vamos a seguir con la misma historia y no incorporar lo que te estoy diciendo... Lo incorporo o lo incorporo? Lo tenemos, pues entonces no me hables más del arroz, que la lista y todo esa pavada. Lo incorporo. En el futuro, en el futuro, las listas se van a armar en el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista. La tercera vez que te lo digo, pero vos seguís con las dos. Ok, entendido, entendido, entendido. Guillermo, le agradezco mucho la experiencia de habernos entendido y charlar de tardito con nosotros. Listo, te mando un abrazo grande y hablá con los veteranos, porque vos sos jovencito, no tenés por qué nacer sabiendo. Pero hay algunos veteranos que están al lado tuyo que saben. Que te expliquen cómo era el movimiento peronista cuando funcionás. Y vas a ver que ahí vas a decir, ah, esto es lo que me decían Moreno, qué bueno que es. Y yo les decía cualquier cosa, por favor, me decía que parecía radical. Chao, amigo, hasta la próxima. Chao, Guillermo, un abrazo. Bueno, pasa Guillermo Moreno con nosotros, como siempre con su impronta, peleándome un poco. Yo entiendo lo que él me quiere decir. Yo quiero ver después en el armado de lista, y perdón que hiciste con esto, a ver si esta presunción del movimiento peronista termina acomodándose ahí. Claro, o sea, cómo se vuelca eso en las listas, ¿no? Eso es lo que yo digo, pero bueno, no, 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 indudablemente no, 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 eso, eso es lo que yo digo. Sobre todo teniendo en cuenta la provincia de Buenos Aires, en donde uno sabe que son horas frenéticas de negociaciones entre los diferentes partidos y espacios que interen el espacio político del sello. Sí. A ver, me hablaba de un consejo que no sé qué, listo, eso está perfecto, entiendo la idea del movimiento peronista, el movimiento peronista excediendo a la cuestión partidaria, yo la entiendo perfectamente eso, me parece una concepción bastante piola. A la hora de presentarse como sello, como partido político para ganar las elecciones, es otro cantar. Y que es verdad lo que decía Moreno, el partido justicialista, creo que hablando de consejos, por lo menos en este siglo no ha pasado así, ha sido siempre elegir los candidatos con el dedo, ¿no? Según el líder de turno, quizás hasta ha tenido más, una especie de consejo, un partido radical, por ejemplo, o junto por el cambio, en el que se reúnen ciertos líderes. El peronismo es el que tiene la lapicera más grande. Claro. Pone más lugares. Ni más ni menos. Viene siendo así. Veremos qué sucede. Ojalá vea algo nuevo y tenga razón. Y digo, ah, mirá, está pasando lo que decía Guillermo Moreno, no hay rosca y el movimiento peronista está acomodando los lugares en la lista. Me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo. 25 minutos de la cera tarde, un poquito de música y seguimos con otra oportunidad en Radio Grupo Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.